Bueno, si bien encontrar un trabajo ideal puede ser difícil a cualquier edad, para quienes ya están en la etapa más madura representa otro tipo de reto. Pero, ¿qué dicen los expertos? Azalia Íñiguez nos cuenta. Es importante para la gente mayor que no se olviden del gran valor que tiene la experiencia. Pero eso sí, hay que ser flexible y creativo a la hora de buscar un nuevo empleo. Aquí le cuento. La edad de la fuerza laboral en este país está aumentando. En el 2022, la cantidad de trabajadores mayores de 55 años aumentó a 41% según la compañía estatista. Las personas que tienen más de 50 años son personas con muchísima experiencia, son personas muy maduras, son personas que tienen una memoria institucional invaluable, son personas que aportan a su trabajo ese compromiso de querer trabajar. Sin embargo, el 62% de las personas mayores de 50 años encuestadas por AARP piensan que los adultos mayores enfrentan discriminación por su edad en el lugar de trabajo. El hecho de que son mayores y hay muchísimas firmas que realmente no les interesa buscar personas mayores porque quizá erróneamente están pensando que muchas de esas personas están a punto de jubilarse, que ya no tienen energía, que no saben cómo manejar la tecnología. Nada más lejos de la verdad. La discriminación por edad es ilegal, pero puede ser sutil. Por eso, recomiendan a la hora de hacer el currículo, evitar ciertas fechas. Trata de no incluir las fechas que vayan más allá de hace 15 años. Por ejemplo, si te graduaste en 1980 o 1990, trata de no incluir las fechas. Incluye, por ejemplo, sí, en dónde te graduaste, pero no incluyas los años. Además, hoy en día existen programas de computadora que descartan una gran cantidad de currículos antes de que lleguen a la mesa de un gerente humano. Pero existe una estrategia para evitar ese problema. Si tú lees el empleo con detenimiento, te vas a dar cuenta que hay unos términos específicos para la industria, para el trabajo mismo. Entonces, cuando tú envíes tu currículo y tu carta de presentación, asegúrate de incluir algunos de estos mismos términos específicos. Te da una posibilidad enorme. AARP ofrece una lista de empleos disponibles de empresas que se han comprometido a contratar a personas mayores de 50 años en aarp.org.trabajo. Ahí también ofrecen artículos sobre diversos temas y ayuda para hacer su currículo. Finalmente, es muy importante a esta edad aprovechar sus conexiones, lo que en inglés llaman networking. Crear esa red de soporte, esa red de amigos, de colegas, a los que puedes tú preguntarles si conocen de alguna persona o una persona que conozca a otra persona donde estén contratando. Recuerde, la meta es obtener esa primera entrevista en persona para que el empleador pueda conocerlo y usted pueda demostrar sus aptitudes y su entusiasmo, porque la edad es solo un número. Y ya sabe, si tiene un caso para nosotros, nos puede llamar al 866-269-6199, porque Telemundo 52 responde.